El tema es como yo salgo de eso, yo se lo cuento, pero en realidad cuando uno hace una posición o se encuentra, eso es una cosa, o nada. Es una referencia, ¿cierto? Pero el desafío parece que puede hacer una obra, tratar de trascender el hecho personal para, bueno, tratar de que de algún lugar, el espectador se siente identificado de algún lugar, o al menos descubre algo que no lo conocía, pero que establezca una relación, desde un lugar o desde otro, porque algo tiene que ver con su historia o porque no tiene que ver con su historia pero le permite entrar a otro mundo. Por eso ya que le guste, pero le guste, eso dice es otro mundo. Aunque el tema sea el cual queda como, en la persona que cuenta, toda obra nace en el hecho personal, el tema es que hacemos después con esto, ¿no? En esta obra que es un garpón, un garpón que trabajaba mi papá, uno lo que hice es con bolsas de cal, de cemento vacía, que estoy juntando a la obra de construcción, esto fue en el 2000, hicimos una intervención, que es el documento, donde lo que hice es que uno puede haberse destapado la salida, por supuesto que las acciones, la idea de construcción es un valor metafólico, lo que puede generar el material, la decisión que uno toma, la idea del espacio como condición, las cosas del incierto, las cosas de modo salida, bueno, después, digamos, son como disparadores y la idea, bueno, es que también, del otro lado, uno genera una estrategia de trabajo como para que, bueno, después se active en el otro algo en relación a eso, y, bueno, yo muchas veces, no digo, esto significa esta cosa, muestra esta cosa, lo que sí, al menos, confío en que ese mecanismo que yo genere es un disparador y no puede relacionarse con el otro. Cada uno puede tener otra mirada, ¿no? Puede tener otra mirada. Generalmente, si uno más o menos trabajó dentro de un concepto, esa mirada, que puede ser invariada, va a estar dentro de un concepto, ¿no? El terreno, si se ha dicho las cosas más o menos bien, el terreno tiene que ser más o menos el mismo. Pero, sí, la mirada para interpretación puede ser diferente de nada. Sí. Bueno, entonces tengo que escrito en el 2001, vamos a ver acá obras, en realidad que tienen, son diferentes épocas, porque a mí lo que me interesaba mostrar, a mí me sirve mucho también para poder revisar que yo un poquito en todo lo que me quedé haciendo. Pero también tiene que ver con esto, que la obra también va mutando, y va modificándose, de acuerdo al tiempo me toca vivir, a veces la misma obra depende de donde se muestra, depende de la época en que se muestre, también puede tener ciertos corrimientos en cuanto a lo que transmite. Eso es por lo que se ven en otras zonas. Entonces, esto fue el 2001 para una muestra, que había cerca de la Navidad, y después, bueno, la idea es que se metaron bulina, vela, etc. La idea era esto, lo que un evento propone como la Navidad, y después uno de una realidad dispone, ¿no? Con esta cosa de sementar, esta cosa de hacer algo que no se pueda digerir, sacarlo de contexto, bueno, me caí un poco... ¿Qué es lo que se metió? 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 Bueno, son muy disparadores, que son los colores, los materiales, los objetos, la tensión que genera un budín, pero como cemento, bueno, en esos diálogos se trata de ponernos sobre una mesa de su sed. Bueno, es una obra, que van a ver que se fue cambiando, vuelven a hacer las mismas cosas de cemento en cal que vieron en la puerta, rojo y pollo, atado, al mismo mismo, ubicado dentro de un sistema de andamios, o dentro de un andamio, hubo, de ahí, creo que es lo mejor, esto, apretado, ubicado, casi desde un lugar, de mucha soledad, se nos ocurre. La luz también es fundamental, no en todos los lugares donde ha podido estar se ha podido manejar la luz, género, porque la luz también, digamos, como encima, las luces, los géneros también, entonces digo, una cosa es que cuando uno puede manejar la luz, puede trabajar en ciertos climas, con ciertos dramatismos, si uno lo necesita, o un intimismo, o algo así, o no depende, esto fue una vuelta, era una realidad, que también un sótano, así como pudimos manejar muchísimo, el tema de desarrollo, y me ha tocado ir a otro lado, que tantas ventanas, que bueno, ahora se está formando una cosa. A lo primero uno dice, ¿qué hago con esto? ¿Para principio la de la puerta? Sí. ¿Cómo la presentaste? Ya no, con fotos, es una foto, es una intervención que, digamos, la fotografía, la fotografía, la fotografía, la fotografía, es una herramienta para poder ver la obra, ¿no? Es una intervención. Pero bueno, después uno va a otro lugar, en fotos de luz, bueno, entonces la obra uno la tiene que procesar de otro lugar, y ese proceso a veces cuesta, pero uno la tiene que pensar de una manera, pero bueno, también es eso, es escuchar, en los espacios, la foto de luz. Sí. ¿Cómo? En ese caso, está adaptada a la obra del contexto, porque usted estaba hablando de la luz. Claro. Ya tenía una idea, y tuvo que adaptarla. No, porque en este caso, porque pude con un punto, incluso acá hay un punto más de luz, en la máquina, pero, en realidad, es más oscuro todavía. y en este lugar, no pude con la luz que yo quería. Porque ellos, el protagonismo, se acordó, justamente, las bolsas. Exacto. Pero en otras muestras, la luz se baña toda la obra. Claro. No hay lugar más que... Esta es otra obra, de vosotros, acá, llena, ¿no se ve? En el medio, lo que se ve, es un hueco, en realidad hay una oficina sola, una escala, cruzando esa masa. Es que en esta obra, la anterior de las bolsas, surgió, una mañana, que estaba trabajando en casa, en una vereda, y entonces, a todos los seis de bolsas, para que no se vuelvan. Y me encantó ese bolsas. Y lo ponía, como un mes desde allí, y no sabía, qué hacía por eso. Porque yo le encantaba, ese también, sí, el otro también, a uno le ayuda, a decidir cosas, a formar la obra, a pensar. Bueno, desde ahí, cuando me comen, siempre, yo como, a empezar a juntar cosas. Este, en este caso, fue, en los viajes que hago, en Sierra Baña, a la barria, leí tanto atrás de los camiones, lleva las bolsas de cal, de esta manera, los pales, que están abajo, armadas de otra manera, más trabadas. Pero bueno, yo voy a eso, para mí eso era una obra. Lo que hice después, es tratar de tocar lo menos posible, que en ese buen camino, tratar de trabajar, estas, estas relaciones, de ese grito delgado, estamos hablando de los mismos, ¿no? Esta voz ayer, la gracia ahí, apiolada. Bueno, esto, me salió, también, una pala, una pala, abogada, hace un cacho, abogado, con esa cinta, increíble, muy bien. y una cinta, hay una asociación, entre los dos materiales. Estos son guantes, los de abajo, son dos guantes, sentados, que lleven, abajo, de una lección muy grande, ¿no? como los vehículos, en la pala. Da mí, esta idea, de esta cosa, de centro, de vacío, con todo el alrededor, o de todas las distintas cosas, con ideas. Sí. ¿Cómo crees? Sí, 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 la iluminación es tuya, o la iluminación, ¿se la pusiste vos? La iluminación, sí. Esto, cuando sacaron la foto, sale un poco más de lucha, de mamacota, porque a veces, trabajan un poco más de lucha, o algo, es que lo manejan, por miedo a que no salga nada, pero, incluso, es un poco más oscuro. es que, esta obra sale, como salen muchas obras, es un fracaso por otra obra, se meten los guantes, nos meten los guantes, nos meten los guantes, nos meten los guantes de ese lugar, que era un catre, y los veo en el piso, y por ahí, es un poco otro, también, hay posibilidad de generar otra cosa. ¿Son guantes de cuero? ¿Cómo? ¿De cuero? Ahora lo van a hacer, sí, son números de una canina, ahora lo van a hacer, ahora lo van a hacer más, si no te va a hacer. Este estaba relacionado con los guantes, se presentaron, presentaron la obra, también son bolsas de calle, y cemento, como van a hacer, a los mismos, y poco, y lógicamente, la grabadura es el padre, en el sentido de la suerte, también es, ¿no? ¿Se puede ganar la obra para la experiencia? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo antes de conocerlo, Daniel, porque era la casa de Noé, y yo era una obra de los cuantos, y va a decir que fue, entonces, lo que más me sumó la atención de Daniel, es la relación con la materialidad, entonces, me parece, lo más rico, porque entonces, nos pasa a todos los niños, otras televisores, estamos juntando cosas, todo el día, y siempre estamos yendo, dice que no podemos, desigarnos de las cosas, tenemos una relación con la materialidad, y siempre respondemos, porque juntamos todo, y nos pasa constantemente, entonces, me parecía importantísimo, el tema de la materialidad, en las artes visuales, ¿verdad? Hasta los docentes, decimos, no puedo trabajar sin materiales, necesito materiales, entonces, lo que Daniel nos trae acá, sobre el tema de, la relación con los materiales, me parece como un eje central, en las artes visuales, me decimos, con la historia, me parece que en las artes visuales, me parece que no se le ocurra, si no se le ocurra un paro, por lo mejor, saludo,